La vida va muy deprisa y siempre nos falta tiempo. El consumidor cada vez es más inteligente en cuanto al uso de internet y el vídeo es donde tus clientes pasan el tiempo. El vídeo marketing es la última tendencia, pues el vídeo marketing se está haciendo cada vez más grande. Un minuto de vídeo tiene el mismo valor que 1,8 millones de palabras y las posibilidades de aparecer en la primera página de Google se incrementan 53 veces con un vídeo. De media, un visitante permanece dos minutos más en tu web cuando ve un vídeo. En el 2019, el 90% de todo el tráfico en internet será a través de vídeo. Por algo será que el 87% de las campañas de marketing online contienen vídeos. Más de 1.000 millones de usuarios activos visitan YouTube cada mes. El 91% de los usuarios de redes sociales siguen vídeos de sus marcas favoritas. Y los posts con links a vídeos atraen tres veces más a los visitantes. Los vídeos online crean el doble de social engagement. El vídeo marketing puede conseguirte más índice de clics, más exposición, más compromiso social, más conversión, más impacto de marca. Si tu marca no produce vídeos online, ¿a qué esperas? ¡Empieza ahora! Los consumidores los ven y los consumidores los siguen y realizan decisiones de compra basadas en ellos. Si tu negocio no tiene un vídeo, te encontrarás por detrás de la competencia. En Corporatia Play somos expertos en crear vídeos online. Te ayudamos a conseguir lo mejor para tu web. Pues también somos expertos en... Contacta con nosotros y cambiaremos tu negocio para siempre.